Así es, muchísimas gracias y buenas tardes. El gobierno y el empresariado acordaron mantener el cobro anticipado del ITEVIS en aduanas hasta que culmine el acuerdo con el FMI en diciembre de 2011 para hacer frente al déficit fiscal. El gobierno se va a comprometer a recortar aún más gasto que lo que había anunciado cuando manifestó a la opinión pública el hecho de que se estaban recortando en un 20% los presupuestos de los ministerios. Y nosotros como sector, de forma voluntaria, vamos a aportar 2 mil y pico de millones de pesos. Gracias a esas 35, más o menos 35 industrias, vamos a lograr que volvamos a la institucionalidad. Entonces yo creo que ese marco de voluntario hace que no se dure la ley. Los empresarios y el gobierno aseguran que ni las pequeñas y medianas empresas se verán afectadas ya que seguirán pagando el ITEVIS en la Dirección General de Impuestos Internos. Con las materias primas de aquellos productos que están exentos de ITEVIS cuando se venden en el mercado seguirán teniendo el mismo tratamiento de Proindustria. Con esta medida que supone garantizar la estabilidad macroeconómica del país, el gobierno recaudará hasta 4 mil 500 millones desde ahora hasta el 2011. Es todo, retorno con ustedes.